En Cultura para Informativo NTR, el Programa de Artes Plásticas y Visuales del Festival Cultural por la Paz de Zacatecas 2024 tendrá dos exposiciones en la que destaca Poéticas de la Contemplación, Maestros Paisajistas del Museo Nacional de Arte. El Antiguo Templo de San Agustín será sede de esta muestra de 24 piezas que explora la evolución del paisaje en el arte mexicano y que llega a Zacatecas con apoyo y colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Museo Nacional de Arte. Destaca además la exposición fotográfica Más que un Muro, las Comunidades Fronterizas y sus Movimientos de Justicia Social de David Bacon, que podrá ser apreciada en la Fototeca de Zacatecas. Asimismo será presentada en este marco la Expo Pre-Ruptura de Humberto Márquez en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. En los museos comunitarios de las Lajas, Soquite, Susticacán y Trancoso tendrán muestras locales sobre el cuidado del medioambiente, gastronomía rural, fiestas y tradiciones. Este lunes el Centro de Estudios Artísticos Calmeca inició los festejos de su segundo aniversario con la exposición fotográfica Memoria Colectiva, así como pintura y un concierto por parte de los alumnos del Instituto. Los festejos continuarán hoy a las 17 horas con una muestra metodológica del ensamble coral Xochicuícatl, impartido por el director Raúl Villamontes en la bóveda de la Ciudadela del Arte, y una hora más tarde los maestros del CEA brindarán un concierto para los asistentes con entrada gratuita. Los interesados en acudir a estos eventos pueden consultar la programación completa en la página oficial del Centro de Estudios Artísticos Calmeca. La artista visual Andrea Chávez fue elegida para pintar el mural que conmemora el aniversario 80 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, para lo cual integrará elementos representativos de Guadalupe, desde aquellos relacionados con la economía hasta los culturales, con el punto en común de ser elementos que han impactado en el pueblo mágico. Para esta labor la artista ya tiene dispuesto un boceto, del cual detalló que destaca el convento de Nuestra Señora de Guadalupe, fundado en 1707, y los hilos de Santa Mónica que sirvieron para almacenar granos en la época de la Revolución. La pintora reconoció la influencia de grandes muralistas en su obra, especialmente de mujeres como Elena Huerta, Valeta Swan y Fanny Ravel. Asimismo mencionó que ha tomado inspiración de David Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco y Jorge González Camarena. El director de teatro, Jorge Humberto Dearo Duarte, inició un taller gratuito de creación de artes escénicas para niños, jóvenes y adultos en la Ciudadela del Arte, con la intención de enseñar las técnicas necesarias para llevar a cabo esta disciplina. El taller se realizará hasta el 15 de marzo, por lo que Dearo Duarte puntualizó que los interesados tienen hasta el martes como fecha límite para integrarse. Jorge Dearo explicó que la idea del taller es que los alumnos se vean involucrados en el proceso de las artes escénicas, aportando lo que conocen de teatro o sus ideas al respecto.